¡Hola, buenos días! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Chino Rosario, la batalla por Doctiorra Mirados, estamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior, en el que si recordáis lo que habíamos hecho había sido pelear en Erebor, habíamos conseguido conquistar la montaña junto con la ayuda de Mordor y un dragón al final que habíamos conseguido convocar, y ahora vamos a jugar en Rivendell, y creo que este puede ser el último capítulo de la serie de la campaña del mal, puesto que la campaña del bien también tenía solamente 8 partidas, con lo cual, ¡lo comprobaremos! Vale, parece ser que vamos a atacar por los trasgos, por lo que veo. ¡Coño, ese es Sauron! ¡Los que quedan de esos pueblos se han reunido en la ciudad de Elfa de Rivendell! Mientras comenzamos el asedio, el Señor Oscuro viaja hacia el oeste, aplasta el último refugio de los elfos. Vale, estupendo, vamos a ver, montamos al rey trasgo y tenemos a un montón de trasgos, creo que no va a ser el campamento, a ver qué ponía, hay que cruzar el perímetro defensivo de Rivendell, vale, 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 podría convocar una sierpe, o incluso podría coger esto y convocar un centinela también, por eso no podía coger un centinela, porque no tenía los putos murciélagos antes cogidos, interesante, interesante, y vale, ya tenemos un centinela también. Vale, la cosa es, vamos a construir una base por aquí, una base importante, a ver, 99, 100, vamos a poner ahí un cacharro de esos, un pozo que nos dé recursos, vamos a poner por aquí, a ver, no encuentro ningún otro sitio donde haya un 100% de recursos, pero bueno, lo ponemos aquí al 60 y punto, ala, estupendo, vale, mientras tanto cogemos los murciélagos, vale, y vamos a explorar un poquillo por aquí, a ver qué nos encontramos, antes de que se vayan, antes de que se acabe el tiempo de los murciélagos, vamos a mirar por aquí, a ver si hay algo interesante, algo interesante, algo interesante, nada por aquí, nada por allá, mira, tenemos esto, podríamos usar la tracción domable, justo ahí, estupendo, ya tenemos unos warbos, para nosotros, porque nosotros lo valemos, vale, 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 pues nada, cogemos ahora estos, seguimos poniendo un poquito algunos, algunos pozos, pero antes, donde tenemos a mis warbos, ¡warbos! que vengan por aquí, vale, vamos a poner expansión de madriguera, vamos a poner una de estas, vamos a poner aquí una de estas, no, sí, una de estas, y aquí otra torre, aquí otra torre, aquí otra torre, antes de nada, lo principal es la defensa de la fortaleza, una vez tengamos bien defendida la fortaleza, ya podremos comenzar con otras cosas, pero lo primero es lo primero, ahora, en cuanto tengamos un poco de recursos, construiré una serrería por aquí, para que vaya talando, que también será necesario conseguir recursos de los árboles, aprovechando que estamos en Rivendell y hay árboles, coño, pues vamos a utilizarlos, vale, ahí está, perfecto, estupendo, maravilloso, y por aquí han venido los murciélagos, y por aquí habrán muerto los murciélagos probablemente, vale, voy a construir un pequeño ejército, vale, y en cuanto tenga las suficientes unidades, vuelvo con vosotros, me acaban, vamos, o sea, me acaban de bombardear con una lluvia de, de esto, de, ¿cómo se llama? ya diré el nombre, porque me he quedado en blanco, porque de repente, o sea, es que no me lo esperaba para nada, me han bombardeado con una lluvia de meteoritos, de estas magias que hay, que alucinas, o sea, me he quedado a cuadros, que hijos de puta, vale, de repente, así, incomprensiblemente, me ha llegado una, una, o sea, me han dicho, ha puesto el típico, el típico gacharro, el típico, este, ¿cómo se suele llamar? el típico, el típico mensaje que decía, el poder, o sea, la furia del monte, el destino ha despertado, el poder lluvia de fuego está a nuestro alcance, que es este de aquí, me imagino que esto no lo podríamos haber cogido hasta este momento, a pesar de haber tenido alguna de estas magias compradas, no obstante, de repente, incomprensiblemente, ha aparecido esto, así de golpe, o sea, de repente, es como que hemos ampliado la visión, ya la veo muchísimo más, aunque creo que puede ser debido, voy a poner aquí lo de, ¿cómo se llama?, lo de lealtad incomable a estas unidades, y así ya tengo algún cacharrito más, a ver, vamos a ponerlos por aquí, los traemos juntos nuestro ejército, vale, pues el caso es que aquí en la fortaleza he estado mejorando algunas cosillas, y una de ellas era esto, nube de murciélagos, entonces es posible que esta nube de murciélagos sea la, o sea, si os fijáis lo que dice es, bueno, no pone lo que dice, pero es que ha ampliado el rango de visión, y es posible que esa sea la razón por la que ahora se puede ver muchas más cosas, en fin, seguimos consiguiendo cosillas, vamos a coger espinas afiladas, equipa las guayas flechas con flechas de fuego, si también me interesa, y nido de dragón, que con esto me permite convocar dragos de fuego, vale, me estoy gastando una pasta en mejoras, básicamente, de momento, si os habéis fijado realmente aquí, a ver, donde tengo mi ejército, el ejército de momento no lo he ampliado mucho más, pero sí que es verdad que en cuanto a mejoras, estoy bastante puesto al día, y ahora la verdad es que me interesa mejorar todo lo posible a todos los que tenga, a todos los personajes, a todas las unidades que tenga, y luego ya ir a saco con la creación de personajes, o sea, de unidades, así que de momento voy a seguir con esto, que está siendo un duro trabajo, y en cuanto vuelva a tenerlo ya todo, ahora sí que sí, con... vale, en cuanto tenga ya todo, absolutamente, por ejemplo, el tema de tener ya el ejército preparado al máximo, y encima con todas las mejoras posibles ya compradas, pues yo creo que ya voy a volver con vosotros, y me imagino que haremos ya el ataque final, aunque de vez en cuando estos capullos me están fastidiando, porque me están tirando alguna magia, o lluvia de flechas, o metoditos, como habéis visto antes, y me están fastidiando un poquillo, eh, no os creáis que esto está siendo un trabajo sencillo, pero... pero, pero, pero bueno, por lo menos, estamos consiguiendo hacer las cosas en condiciones, ¿quién nos ataca aquí? ¡Oh, oh! ¡Nos han disparado flechas! de las unidades que tenía, sino, no solo puedo crear, como decía esto, sino que además puedo crear nuevos héroes que me han fijado al... de repente, por casualidad, meterme aquí, y puedo reclutar a Drogoth, señor de los dragones, y a ella la araña, con lo cual, eh, dos mil más cinco mil, pues son siete mil recursos, voy a empezar con la creación de ella la araña, y ahora en cuanto llegue a cinco mil de recursos, creo a Drogoth, señor de los dragones, y yo creo que con eso ya prácticamente podría dar por concluido la creación de mi ejército, porque Drogoth cuesta cien puntos de mando, y ella la araña cuesta sesenta, con lo cual quinientos sesenta en total, y, o sea, no, perdón, ciento sesenta en total, y tengo setecientos cuarenta y cinco, esto quiere decir que me voy a plantar con nuevecientos cinco, o sea, que todavía me daría para crear alguna unidad más, como por ejemplo, podría ser igual, pues esto, un merodeador semitrol, posiblemente, porque sesenta y cuatro y nuevecientos cinco, sí, ¿no? Yo creo que sería lo mejor, o igual incluso podría crear, a ver, ¿dónde tengo a estos sesenta arqueros trasgos? Vamos a crear una de arqueros trasgos para hacer frente a las unidades elfas que estén apostadas aquí en la puerta, todos estos arqueros que están bien protegidos, podría incluso intentar eliminarlos con una lluvia de flechas, pero esta lluvia de flechas ya la he utilizado para matar a las unidades que teníamos aquí, con lo cual es posible que todavía falte un ratillo hasta que termine de cargarse de nuevo la magia. No obstante, me parece que sería una buena idea intentar eliminar a esos arqueros desde lejos con la ayuda de la magia esa. A ver, ¿cuánto falta para que venga el dragón? Hmm, medio circulito, no está nada, nada mal. O sea, que vamos a tener a este dragón y encima luego vamos a poder convocar un segundo dragón gracias a la magia esta. O sea, yo creo que realmente esta partida ya ha llegado a un punto de magias que es bastante sencillo acabar con esto, ¿eh? Vale, yo creo. No sé si me equivocaré o no, pero yo creo que va a ser relativamente sencillo. Vamos a capturar el enclave, que si no recuerdo mal al capturar este enclave, captúralo para conseguir recursos adicionales, eso es. Pues gracias a este enclave vamos a conseguir recursos adicionales. Vale, a verlo. ¿Quién ha saltado nuestro campamento? ¡Uh! Que vienen, que vienen. Vamos a poner esto aquí. Vale, y que se ayuden mutuamente. Vale, tenemos ya a Drogoth, señor de los dragones, estupendo. Lo ponemos también junto con todos estos colegas y al rey Trasgo lo traemos hacia aquí y lo ponemos también junto a sus compañeros. Vale, pues yo creo que estamos listos para el ataque porque realmente ya ha llegado el momento. Y vamos a utilizar las arañas como... Vamos a utilizar a las arañitas, a ver si puedo utilizar a las arañas como avanzadilla para comprobar qué tipo de protección hay por aquí. A ver. Tenemos por aquí una torre, vale. Vale, aquí hay alguna torre más. Alguna torrecilla más. Van follando las arañas, eh. Fijaos. Qué rapidez. Vale, vale, vale. Pues por lo que veo... ¡Ala, ala, 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 ala! Está súper bien protegida la fortaleza. Va a ser un problema eso, eh. Va a ser un problema, problema, problema. Vale, me están atacando. ¡Adiós! Los que vienen por aquí. Vale, vale, pues vamos a hacer una cosa. Dunlendinos por aquí. Vale, estupendo. Eso es. Y que ataquen a fuego hacia adelante. Perfecto. Que vayan ahí disparando. Gracias a las torres estas también vamos haciendo pupita. Y me estoy fijando que parece ser... Joder, si es que viene todo el ejército por ahí. Vale, vale, pues nada. ¿Dónde tenemos a mi ejército? Aquí. A todos vosotros a fuego. Vamos, al ataque. Coño, que tenemos aquí nuevas unidades. ¡Uh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Pues nada, a la. Todos por aquí. Tenemos también a Drogoth, señor de los dragones, que lo mandamos para el ataque. Tenemos aquí a los Nazgul, que también los mandamos al ataque. Al ataque, dicho. Al ataque. Vosotros también al ataque. Vamos a darle oscuridad al asunto. Vosotros también vais al ataque. No sé si me queda alguna unidad más por aquí. Sí, me queda alguna unidad más por aquí. Pues nada, todos vosotros también para el ataque. A fuego. ¡Adiós! ¿Quién viene por aquí? ¡Las águilas! ¡Las águilas han venido! Vale, pues he necesitado a Drogoth, señor de los dragones. Por favor, que ataque a las águilas rápidamente. ¡A las águilas! ¡A las águilas! ¡A las águilas! ¡Coño! Bueno, me están haciendo picadillo. En un momento, pero ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vale, a ver. Vosotros quedeos un poquito quietos porque vosotros me la vais a liar, si no. Que vosotros tenéis mucho... Atacáis muy fuerte. Vale. Drogoth, señor de los dragones. ¿Qué haces que no estás atacando a las águilas, cariño? ¿Dónde te has metido? Me están reventando todo el ejercicio y tú no haces nada. O sea, estás siendo esto un poquito... Un poquito caótico. ¿Quién viene aquí? ¿Qué es esto que viene por aquí? ¡Coño, ya era hora! ¡Ya era hora! ¿Dónde están los Nazgul? ¡Nazgul! Vale. Vale. Coño, pero si es que de repente tengo aquí más unidades que yo que sé qué. Vale. A ver. Un poquito de... Un poquito de calma y de coro. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Una retirada a tiempo es una victoria, decían. No, pues hacer el favor de retiraros todos porque me acaban de joder todo el... Todos los esquemas me han fastidiado. A ver. ¿Queréis hacer el favor de moveros? Nazgul, bonitos míos. Si es que os da la gana de moveros de una vez. Vale. A ver. Tú, ¿qué haces aquí? Hace el favor de reventar a este águila. ¡Oh! ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Vale. A ver. Uff. De verdad, me estoy poniendo muy nervioso. Esto está siendo mucho más difícil de lo que yo pensaba que iba a ser desde un primer momento. A ver. Tenemos aquí a un águila contra dos Nazgul. Y aún así, no pueden contra ella. Pues nada. Se ve que va a ser un ataque diferente. Vesta alada... Bestia alada ha caído. Pues no me extraña. Estamos siendo muy mancos, pero muy que muy mancos. Vale. En principio podría crearlas de nuevo. A ver. Sí. Vale. 888, 880, 880 y 880. Vale. A ver. Necesito la ayuda de... ¡Tú! ¿Qué haces ahí, quieto? Necesito que ataques a las putas águilas. ¿Dónde está el águila? Aquí. ¡A por esta! ¡Coño! Vuelo de fuego. El lago proyectil de una manera contra el blanco seleccionado. Vale. Pues directamente contra... Vale. No. Contra este no, porque este águila está ya a punto de reventar. Está a punto de morir. Está a punto de morir. Vale. Uno más. Águila contra dragón. Águila contra dragón. ¡Vamos! ¿Quién saldrá victorioso? ¡Bien! Vale. 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 Un poquito de calma y de tranquilidad. Solo pido eso. Calma y tranquilidad. Estupendo. A ver. Tenemos. A esos por un lado. A estos por este. Y ahora. El resto de mi ejército me lo han reventado a base de bien. ¿Verdad? No me queda nadie más. Joder. Pues sí que ha sido un desastre esto. A ver. Eh... La idea ahora entonces yo creo que sería en principio acabar de la manera más rápida posible con la fortaleza. Llegados a este punto digo yo, eh. Con lo cual yo creo que lo mejor va a ser ir poquito a poco desde este flanco de aquí. Reventando todas estas casas y estas, eh... Torres. Y en cuanto... A ver cómo va la creación de los... Vale. Joder. Va más lento que lento. Vale. Y en cuanto lleguemos a este punto de llegar aquí al lado de la fortaleza. Yo crearía... Convocaría el dragón. Tal que aquí. Y junto con los Nashwul ir reventándolo todo. Y también gracias a los Nashwul. O sea, no solo los Nashwul sino que además también gracias a... A este. Vale. Estallido de alas. Disparar una onda de choque bajo Drogoth que causa da... Meta daño a los enemigos. Bola de fuego. Lanzo una bola de fuego contra el objetivo seleccionado. Buelo de fuego. Lanzo a un proyectil dragón ardiente. Vale. ¿Tú qué tienes? Hora del rey brujo. Los contadores de las capacidades especiales de enemigo. Puntado. Quedan como si cabrán de usarse. Montar y desmontar. Vale. No. De momento me sirves más estando montado que otra cosa. Vale. Eh... Ta 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 ta. ¿Cuánto falta para la otra bestiada? Joder. Qué lentitud. Pues nada. Voy a atacar con... Con esto. Directamente. A ver. Eh... Esto por aquí. Esto por aquí. Los tres. Vosotros tres. A ver. El dragón y los dos... Y el Nazgul. Y los dos Nazgul. El rey brujo y el otro Nazgul. Así. A ver. Venimos por aquí. Vale. Y atacamos... Esto. A ver cuánto falta... O sea, a ver cuánto tarda en reventarlo. Nada, nada. Retirada, 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 retirada. El señor de los dragones tiene problemas. ¡Uf! Que nos revientan, chaval. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué ha pasado aquí? Vale. Otra técnica. Desde lo más lejos posible. Gigantes. A ver. A ver si con los gigantes conseguimos hacer lo que no hemos conseguido con nosotros. Pero, de verdad, esto está siendo... Horroroso, ¿eh? Horripilante, yo diría. Vale. Vale. Incluso me atacan desde lejos las putas torres. O sea, las torres pueden... Llegan a atacarme desde lejos con estos. Increíble, increíble. Trabajadores, o sea... Los Dunlendinos. A ver. Antes de que me acaben con el gigante. Hacer el favor de reventarles. Por favor, os lo pido. Vámonos. Retirada, retirada con los dragones. Retirada con los dragones. Vale. Bestialada ha llegado. Muy bien. Estupendo. Eso es lo que quería hoy. Ahora, poco a poco... Vale. Vosotros dos, veníos por aquí porque os van a reventar porque sois medio tontos. Vosotros os ponéis aquí en primera línea. Y vosotros dos os ponéis también aquí a la altura de los gigantes. Vale. Dicho y hecho esto... Ahora, estos que se encargan de todas estas unidades. Estupendo. Muy bien. Tú. A ti te traigo junto con las otras unidades. Por aquí. Escuchaba... Gandalf ha traído a su panda de nefios. Destruidlos. Joder. Es que lo que faltaba. Ay. El ejército de los muertos. Tenemos que reforzar las defensas. O sea, contra el ejército de los muertos no tengo nada que hacer. El heredero del trono de Cóndor. Ja, ja. Matadlo. Solo puedo esperar que el tiempo se acabe de los muertos. No puedo acabar con ellos, ¿no? En principio. Solo puedo acabar con los héroes. Los estos son inmortales. Vale, ya está. Ya se han reventado ellos solos. Pues nada. Ahora simplemente. A esperar a que caigan los héroes. Por su propio... Por su propio medio. Vale, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Si consiguiese 20 puntos conseguiría convocar al Balrog. Lo cual también me parece que va a ser una buena técnica. Pero... Va a ser complicadito. Más complicado de lo que yo creo. En fin. Todo está siendo más complicado de lo que yo pensaba desde un primer momento. También os lo digo. Vale. Aquí podría convocar un centinela. Vale. No me deja convocarlo aquí. Si lo convoco aquí en medio... Vale. Ahí está. Reviento a todas las unidades esas. Genial. Estupendo. Y por lo menos eso que me quito. Vale. Muy bien. Contra esto puedes atacar. No, porque no llegas. Pero bueno. Por lo menos, oye. Me he quitado un montón de unidades que había ahí. Las cuales también me iban a hacer bastante pupita. ¿Cómo van estos? Falta Legolas. Falta Gandalf. Que está también por ahí. Ya lo he visto ahí atrás. Y... Nadie más. En principio, ¿no? Ah, no. Gimli está aquí. Vale. Pues acabar con Gimli. Acabad con Gimli. Acabad con Gimli. Vale. Pues voy a ver si puedo crear aquí una de estas. Empieza a construirse antes de que la revienten. Vamos. Muy bien. Y aquí, otra. Que ataque desde este lado. Vale. Gimli está a puntito de caer. Va. Gimli ya no me preocupa. Lo más mínimo. Eh... Lo que sí me preocupa es Gandalf. Pero es que... Sauron ha llegado. ¿Qué? ¡Tengo a Sauron! Eso sí que no me lo esperaba, eh. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Dónde está Sauron? Ven aquí, Sauron. ¡Hala! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí que vas a reventar. Primero a Legolas. Luego a Gandalf. Se ve que Aragorn ha caído. ¡Si le quita media vida, chaval! Ha sido un golpe. Fijaos, fijaos. ¡Pimba! Y el otro ni se entera. El otro está como si nada. Vale. Fuegos del destino. Hace que caiga una lluvia de roca fundida sobre la zona seleccionada. ¿Es muy grande? ¡Sí! Vale. Pues quizás debería llevar a Sauron hasta la fortaleza y acabar con ella. ¡Los atacan! Vale. Una lucha de maestros. ¡Pala! ¡Papapa! 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 No se me acerca, no sé por qué. ¡Tirurén! 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 Vale. Está claro que las fuerzas entre Sauron y Gandalf van a... Gana Gandalf, o sea, gana Sauron, pero aún así Gandalf también le hace pupita a Sauron, ¿eh? Fijaos. Vale, 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 vale. A la venga, acaba ya con Gandalf. Acaba ya con él. ¡Oh! Que utiliza la magia y la leche. Que es esto, esto es una cosa furia y terrible. Causa miedo a las líneas enemigas cercanas. Va, pero eso sin más. ¿Qué va a tomar por culo ya Gandalf? Vale, estupendo. Pues ahora, Sauron, que venga hasta aquí. Junto a las otras unidades. Vale. Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos. Va lento también, ¿eh? Sauron va lento de narices. Fijaos, me lo han intentado asesinar con una lluvia de flechas. Los muy hijos de la gran puta. Vale, esto se está destruyendo, no sé por qué, automáticamente. Muy bonito, me parece, que se destruya porque le dé la gana. Y quizás debería intentar atacar de la manera más rápida y mejor posible. A ver. Vale, espero no encontrarme con más sorpresas y que venga alguna unidad más, porque no me gustaría lo más mínimo. Pero yo creo que en principio sería posible conseguir lo que hasta ahora estábamos intentando, que es ir destruyendo estas unidades poco a poco gracias a la acción de las unidades que disparan desde larga distancia. Vamos a ir atrayendo, vamos a ir atrayendo poco a poco a las unidades estas hacia aquí. Que serán útiles, quieras que no, en algún momento. Eso es, vamos a ir atrayéndolos por aquí. Ahí estamos. Los gigantes son muy buenos porque atacan desde muy lejos, fijaos, y hacen mucho daño. Pero claro. Vale, atacamos por aquí con esto. Vale, y ahora vosotros estáos quietecillos. Que los Nazgul se encarguen de estas unidades por sí solos. Que lo hacen muy bien. Vale, estupendo. Muy bien. Acabad con el portaestandarte. Muy bien. Vale, estupendo. Genial, 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 genial. Tenemos aquí a Sauron, que se recupere por completo. Fijaos, tenemos a Sauron y a la boca de Sauron, ¿eh? Esto ha sido lo que ha visto. Vale, y ahora vosotros, poco a poco, si hacéis las cosas en condiciones, podríais en principio atacar esto. Mientras el resto de unidades las podría mandar atacar esta zona. A ver. Empieza el ataque final. Esto ya es lo último de lo último, yo creo, ¿eh? Esto ya, ahora sí que sí. No debería ser... No debería haber ningún problema en este sentido. Si les conseguimos atraer hasta esa zona un poco... Vale, estupendo. Cogemos a estos, que son los que nos interesan de momento, y les mandamos atacar esto. Pero a la vez convocamos rápidamente aquí un dragón. A los trabajadores, a los dunlendinos estos, los convocamos por aquí para que hagan sus cosas. Mandamos al dragón que reviente esto. Construimos una de estas aquí. Ahí estamos, ahí estamos. Reventamos todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a convocar también a las arañas para que hagan algo o no hagan nada, pero simplemente para que estén. Convocamos la oscuridad. Desde aquí no podemos verlos. El plan del amo tiene que llevarse a cabo. Vale. Y la idea, ¿cuál es? O sea, en realidad, ¿cuál es el objetivo? Destruye la casa de Elrón en las fortalezas de alrededor. El señor oscurosauron no será destruido. Vale, o sea, que si me destruyen al... Al señor oscurosauron, la hemos liado. Básicamente. ¡Hala, hala, 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 hala! Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Vale. Destruimos ahí a estos. ¡Ah, no, hijos de puta, se han movido! Vale, 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 vale. Paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia. A ver. Es difícil coger a estas unidades voladoras, ¿eh? Realmente. Vale, tenemos... ¿Podemos convocar al Balrog? Sí, podemos convocar al Balrog. ¿Dónde tenemos la casa de Elrón? Esta es la casa de Elrón. ¿Podríamos convocar al Balrog aquí? A la de la casa de Elrón. ¡Vale! ¡Toma! Vale, acaba... ...con esto. Vaya mierda de Balrog que he convocado. Desde luego... ...que me ha sido de más ayuda cualquier otra unidad que hubiese convocado. Vaya mierda de Balrog. Yo creo que es el hijo de Elrón lo que he convocado. Y que todavía no está bien entrenado, porque vamos... El rey brujo ha caído. No me extraña. Es que no me extraña con... Con la mierda de Balrog que he convocado. Que no ha quitado ni la mitad de la vida a la casa de Elrón. Tú me dirás. Tú me dirás. Yo pensaba que iba a ser esto ya la victoria. Y me encuentro que no. Soy el mensajero. Y me encuentro con que no solo no es verdad que está destruida la casa de Elrón. O sea, que no he ganado la partida, sino que encima... Tengo nuevas cosas que hacer. ¿Pero esto qué es? Por favor. Y encima... Pues nada. Alegría para el cuerpo. ¿Qué se le va a hacer? Si cae en Nashville... Cae en Nashville. Porque es que aquí la gente está boba perdida. A ver, en fin. De verdad. Esto es... Esto es un problema, ¿eh? Esto está siendo un problema. Vamos a ver. Vamos a traer aquí... A todas las unidades. Porque me estoy poniendo un poquito nervioso. A ver. ¿La idea cuál es? La idea es... Destruir... Todo lo de Rivendell, básicamente. Las fortalezas y la casa de Elrón. No, bien. Hasta ahí todo correcto. Entonces... Como está claro que no es tan sencillo... Vamos a ir a por Arwen. Vale. Vamos a disparar esto aquí. No, no, no. ¿Qué problemas tiene? ¡Fuera, fuera, señor de los dragones! ¡Que no te maten a ti! ¡Que no te maten! ¡Me cago en la puta! Al final van y me lo matan. Pues nada. La furia de Sauron será terrible. ¡Hala! Furia de... Sauron será terrible. Es una devastación veloz. Vale. Vale. Lo traemos hasta aquí. Hasta este personaje. Y ahora... Simplemente... Con Sauron... Nos encargamos y reventamos a todos los que estén por aquí. Vale. Muy bien. Hasta aquí todo correcto. Todo bien. Y ahora... Si pudiese... Pues el destino. Hace que caiga una lluvia... Vale. Si utilizamos esto contra esto... A ver qué conseguimos. Sauron. Vete contra la casa de Elrond. Y haz que caiga... Los fuegos del destino sobre la casa de Elrond. Y mientras tanto... Todos vosotros... O sea, no. Más bien. Vosotros... Vais contra esto... Y las carapultas... También. Vale. Estupendo. Ha hecho ya que caiga la lluvia de fuego esta... O todavía no. Creo que todavía no, ¿verdad? Porque va más lento... Ahora, 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 ahora. ¡Pimba! Ya está, ¿no? Está destruida por completo. ¿O todavía queda algo? ¿Qué destruir? Vale. Destruye primero la... La torrecita esta... Que veo que me va a dar problemas. Si no... Toma, de un golpe, chaval. Pues ya que estamos a la otra. Vale. Y esta fortaleza está a punto de ser destruida también. Lo cual... Me congratula enormemente. Tenemos 15 puntos de poder... Que de momento no podemos utilizar en nada. Bueno, así podemos convocar en el Sauron... En el ojo de Sauron, pero ya que tenemos a Sauron aquí... Vamos a convocar una Sierpe. Y por lo menos la ponemos por aquí. Para el final de la partida. Sierpe. ¡Sho! Y justo aparece... ¡Con la victoria! Joder, pues ha sido una victoria peleada, eh. Desde luego yo pensaba que iba a palmar en más de una ocasión. El dominio de Sauron sobre las tierras del norte no tiene oposición. Ya que no quedan líderes entre los pueblos libres. ¡Tú, pues ha sido una asesinación. ¡No! 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 La oscuridad asolará toda la Tierra Media. Pues ya lo hemos conseguido. Parece ser que hemos conquistado la Tierra Media por fin, de todas todas. Y me imagino que ahora ha sido la última partida de verdad porque ha sido bastante, bastante, bastante complicada. En fin, espero que os haya gustado este capítulo y si ha sido sus pulgares hacia arriba. Y suscribíos al canal aquellos que no estén suscritos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, podéis compartirlo con amigos, familiares, vecinos, compañeros de clase y de trabajo. Para que ellos también puedan disfrutar de este maravilloso juego. Y... sí, final, completamente final. Ocho partidas cada campaña. Ha sido un juego corto. Pero, bueno, la verdad es que ha sido interesante. Sobre todo porque este juego tenía lugar a la vez que el Señor dos Anillos lo haría por la Tierra Media 1. El cual también podéis encontrar en mi canal. Y que, solo que en lugar de centrarse en la historia de la comunidad de Anillos, se centraba en la parte norte de la Tierra Media. Digamos que los dos juegos ocurren más o menos a la vez, en el mismo periodo de tiempo, pero en dos zonas diferentes de la Tierra Media. Así que, nada, simplemente deciros que me despido de vosotros. No va a ser el último vídeo del Señor dos Anillos, la batalla por la Tierra Media 2. Porque el lunes que viene jugaremos Guerra del Anillo para que veáis esta modalidad. Y, nada, simplemente comentaros que mañana subí al canal un nuevo episodio de Lego Pilatas del Caribe. Y pasado mañana uno nuevo de The Secret of Monkey Island. Así que, nada, se acaba una serie, pero empieza otra y seguimos con las series habituales. Que si no sabéis cuáles son, podéis encontrarlas en la descripción del canal, ¿vale? O sea, en la descripción del vídeo siempre tenéis una descripción detallada con un poquito todas las cosas interesantes. Así que, nada, ahora sí que sí, me despido de vosotros y hasta mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!